Hoy estoy en A Punto del Mercadito desde el oeste de la capital costarricense para traerles los detalles de la tercera edición del Garden Brunch, un evento que reúne lo mejor de la gastronomía, la música y el estilo de vida en Costa Rica. Cada una de sus ediciones se ha caracterizado por tener una temática diferente. Para esta tercera edición, Perú, Brasil y México son los países que podrán degustar los asistentes a este evento. Me encuentro con la chef Alexandra Lazarenco, encargada de la preparación de todos los platillos que podremos degustar en ese día. Bienvenida, doña Alexandra. Muchas gracias, Eric. ¿Cómo? Vamos a ver. Tenemos entonces Brasil, Perú y México para ese día. ¿Qué vamos a poder degustar? De estos tres países, vamos a empezar por México. Vamos a tener una barra grande de chalupas, tacos, tortillas, para que cada persona, con todos los rellenos que se usan, tacos al pastor, pollo, carne mechada, todas las cosas que se usan para hacer los diferentes platos, para que cada quien se lo prepare a su gusto, no necesariamente que esté preparado ya. Aparte de eso, vamos a tener patacones con guacamole, frijoles volteados, todas las cosas típicas de México y, por supuesto, mucho chile. No puede faltar. Porque no puede faltar. De ahí pasamos a Perú. En Perú, igual. Hoy en día es uno de los países que tiene la mejor gastronomía del mundo. Entonces, de ahí vamos a tener una barra de ceviches. ¿Qué significa una barra de ceviches? Son los pescados de diferentes tipos, diferentes tipos de salsa, los limones, vamos a tener limón mecino, limón mandarino, más todas las cosas que se le ponen a los ceviches y cada quien, nuevamente, se lo puede preparar a su gusto. Sin quitar que vamos a tener ceviches ya preparados para el que no quiera hacérselo de una manera distinta. Hay que no quiera aventurarse. Vamos a tener causas, vamos a tener lomo saltado, arroz verde, diferentes platillos de pulpo. Básicamente todo, no todas las cosas, pero una buena muestra de cada uno de los platillos del país. Después pasamos a Brasil. En Brasil vamos a tener carne, que es lo que los brasileros comen más. Entonces vamos a tener carne tipo rodízio con las espadas y la carne cortada al momento. Va a haber pollo, carne, chorizos, morcillas, varios tipos de carne para que también la gente escoja. Eso sin quitar que vamos a tener lo clásico que es la barra de ensaladas, la barra de quesos, jamones, carnes frías y panes, la barra de huevos, también preparados al momento. Esta vez incorporamos huevos rancheros, incorporamos diferentes preparaciones latinoamericanas. Y, por supuesto, la mesa de postres, que es la estrella. La mesa de postres es una de las favoritas, efectivamente. Sí, la mesa de postres es la estrella siempre. Todo el mundo llega casi que directo a ver qué hay. Y comienzan a veces por el postre y terminan por el postre. O sea, que... Postre, desayuno, plato fuerte y postre. Y otra vez postre. Entonces, por esta edición vamos a tener una muestra de gastronomía de los distintos sectores de América Latina. Exactamente. Esa es la idea. Y aparte, ese día tendríamos también música, ¿sí? Tu música y otras actividades en el mismo lugar, en Campolago, que es la sede que va a tener ese evento. Exacto. Entonces, ahí vamos a tener primero Chillax, que va a estar durante el momento de la comida. Es una música muy relajada, muy sabrosa. Y después vamos a tener a Jürgen, que es el DJ famoso, para la tarde y tarde-noche. Porque la gente se queda y hay bebidas de diferentes tipos, hay otros snacks que se los pueden comer después. Por lo que la gente puede pasarse todo el día. Pueden llevar a los niños, hay actividades para los niños, pueden llevar a sus mascotas. También hay actividades para las mascotas, hay galletitas para los perros, para que los consientan. Así que hay como para toda la familia. Justo eso le iba a comentar, porque la actividad inicia el próximo 18 de marzo a las 10 de la mañana. Y hay gente que llega a las 10 y se quedan todo el día. Es una excelente opción para pasar un domingo. Exactamente. La gente se queda todo el día, disfruta el aire libre, come cuando quiere comer. Porque además, por la entrada, que es de 60 dólares los adultos y 30 los niños, pueden comer lo que quieran. O sea, es all you can eat. Y pueden desayunarse, almorzar, hay diferentes obsequios, hay tés, hay bebidas alcohólicas, hay de todos jugos naturales. Así que hay opciones para todo el mundo. Para llegar de primeros y irse hasta que los tengan que echar. Hasta que el cuerpo aguante. Y entonces, la cita es el próximo 18 de marzo. La cita es el 18 de marzo, espero verlos por allá. Y las entradas las pueden adquirir en Apunto el Mercadito, en Apunto Gourmet Market, o en el propio Campo Largo, o por la página, o en el lugar. Inclusive, el día del evento, en la mañana, hay entradas a la venta. Antes de que, las poquitas que quedan para ese día. Las poquitas que quedan. Sí quedan. Conversábamos con Alexandra Lazarenko, chef de Apunto el Mercadito y de Campo Largo, encargada de toda la parte gastronómica de la tercera edición del Garden Brunch, que tendrá lugar el próximo 18 de marzo. Volvemos al estudio principal con más información.